El índice de electivo mojada de rey, ¿cómo es el índice de electivo mojada de rey? Ha bajado aproximadamente, estadísticamente ha bajado, porque ya no somos problemas menores, pero ha bajado, ¿entendés? Decía de rumbo a oxos, pero ha bajado drásticamente. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando ya como de un 20%, pues estábamos como un 50%. ¿Qué promedio había y qué promedio hay ahora? Estaba bien como un 50%, ya ha bajado como un 20% aproximadamente. ¿En qué tiempo? Eso tendremos como tres meses aproximadamente, estamos con más autoridades de la seguridad pública, el Estado, Fuerza Civil, Fuerza Federal. ¿Solólogo de Oxxos? Es lo que nos disparaba el índice de comercio, porque afortunadamente en Bucadreo no contamos con anti-impacto, afortunadamente. ¿En Veracruz aplicaron medidas como que a los Oxxos tenían que reforzar su seguridad en Bucadreo social? Igual, igual, inclusive nosotros, digamos, hacer las ideas de comer Oxxos, y de ahí, un poco las pilas. Ya pues, ya tenemos 32 Oxxos, de los 53 que tenemos en Bucadreo, ya que eran con Bucadreo, o sea, poco a poco hemos estado haciendo compromisos con ellos, o ellos con nosotros. Para reforzar la seguridad, y si se llama ahí, ¿se han visto? Si no estamos pensando, que llega a haber un robo, ¿no? Pero antes me digo a estar acá, afortunadamente. ¿Mi nombre es, claro? ¿Perdón? ¿Nombre? Mi nombre es David Furado, que es el director de Gobernaciones, y por el nombre de seguridad es el principal votante. Gracias.